Y que pasa chablaria, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X. Estamos aquí en nuestra base y vamos a irnos directamente a las Ruinas 1. Vale, vamos a continuar con estos territorios que aún no hemos visto. La Cueva Meridional de momento la vamos a dejar para el final porque son 50 pisos y no me apetece. No, no me apetece, vale, no me apetece, la dejaremos para el final, vale, la Cueva Meridional. Porque además así podemos acumular más misiones. Campo de Fuego, Cordillera Norte. Y esos son los territorios nuevos que tenemos, además de las Ruinas Pérdidas que las teníamos ya desde hace tiempo. Vámonos a... Vámonos, vámonos, vámonos. He dicho a las Ruinas 1. Joder, el Mar Lejano tiene 75 pisos, vale. El Mar Lejano lo visitaremos, pero no... No sé yo si llegaremos al final, eh. No sé si llegaremos al final en Mar Lejano, eh. Joder, tío, vaya tela. De momento vamos a ir a las Ruinas 1. Vamos a intentar reclutar algunos 1, entiendo. De hecho voy a hacer una cosa, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa porque si no Dark va a reventar a todos los 1 de ese lejos. Voy a atacar yo. Y si lo reviento yo con Dark como líder, vamos a poder hacer que se recluten los 1. Vale. Venga, tenemos al primero 1 A. Pues venga. Pues reclutado el 1 A. Letra A. Hostias, espérate que tengo puestas las tácticas. Quieto, quieto. Esas tácticas hay que arreglarlas. Vayamos juntos, anda. Vayamos juntos que no queremos liarla. 1 A 1 de letra desconocida. ¿De un es? No, no sé 1 porque es que no lo he matado. Vale. Espectre va a lo suyo. Pero nada, pues espectre va a lo suyo y yo voy a lo mío. Hola. Un Dito. Vamos a atacar con la ferrea y a mago. A ver. Dito no sé si lo tengo reclutado. La verdad es que no sabría decir, eh. No sabría decirlo si tenemos reclutado a Dito o no. Lo que me extraña es que tenga un misiones aquí, tío. Me parece bastante raro. Este es un O un X, ¿no? Sí, parece que sí, que era un O un X. En el historial de mensaje no pone nada de la letra de uno. Vale. Pirodenia y al carrer. Anda, pues adiós. Primero es uno. Piso menos tres. Pinsir. Hay que rescatar a ese Pinsir. Pues nada, pues a rescatarlo. Claro, tú. Unos graveles rocas, ahora es una manzanota. Hostia, ¿me has quitado las graveles rocas para convertirlas en manzanas? Me estás vacilando, ¿eh? No, no, parece que me estoy vacilando. Hola, ¿qué tal, Pinsir? Misión cumplida. Pues misión cumplida. ¿Verdad? ¿Vácil? ¿Vácil? Aquí no sé... Creo que son once pisos, ¿eh? No son muchos. No tengo... Creo que tengo tres misiones solo. Pero llegaremos hasta el final, ¿vale? No sé qué habrá al final. No sé si habrá algo. Igual no hay nada. No lo sé, la verdad. Un on P... No, un on P no se une. Joder, se ha unido el primero, pero... Pero está, ¿eh? Este es un on F, ¿no? F en Echad. Un on F en Echad. Pues un on F en Echad y F por un on. Este es un on A, este no hay igual. Pero, tío, no nos estoy matando, ¿eh? Estoy atacando con Spectre, pero se está rematando Dark. Voy a cambiar a Spectre. En total. Lanzo llamas. Vale, ha caído. No se ha unido. El problema es cuando aparecen esos a larga distancia. Vale. Cae. Seguimos. Por cierto, he potenciado... He seguido potenciando a Dark a Spectre, perdón, con... Con Gominolas. ¿Esto cuál es? Era la L, creo. Este es el P. Es que me da igual cuál sea, tío. Si no, se están uniendo. Venga. Tremenda paliza a la lado. Vale. Me lo deja a tiro y... Nada. Me lo deja a tiro y nada. Hola. W. ¿Te unes? Sí, mira, W se une. Lo voy a aceptar, ¿no? Porque al final es... Es otro Pokémon, ¿no? A ver, el Pokémon es el mismo, ¿no? Un On es un On, pero... Pero bueno, tenemos a un On A y a un On W. Y este, pues no sé cuál será. No, no se une. Bueno, pues tenemos a un On A y a un On W. A ver si conseguimos alguno más. Garra de regón se reduce a cero. Pues un problema, menos. Trampa, azar. Pisar esta trampa puede tener efectos de lo más diverso sobre quien la pisa sus aliados. Ah, se ha seleccionado trampa, resta PP. Vale, ya ha quitado PP a chispazo. ¿Sabes lo que te digo? Que así nos vamos a quedar. Así molesta menos Dark. Ya ha quitado los Omnipers en uso. Que eso, bueno, puede molestar un poco, pero tampoco... Tampoco nos vamos a preocupar demasiado. Hola. Y, ¿qué es este? Sí, tenía pinta. Vale, sigamos. Piso menos 7. De momento hemos conseguido que se unan dos letras. El vegetario. Desde aquí... No, desde aquí no tengo ángulo. Desde aquí sí. ¿Caes? Creo que es el X. Sí, se une. Vale, pues únete también. Al final sí, bueno. Vamos a considerar los especios nuevas todas las letras. Este es el Uno, un O. ¡Oh! Uno, un O que no ha muerto. Hostia, si el Uno, un O no veas cómo aguanta, ¿no? ¿Cómo aguanta el Uno, un O, no? Eh... Demasiado. Demasiado aguantado. Vale. Este que cae... Seguimos. Aguantado bastante porque le he metido una bomba lodo del Venusur y después le he metido yo en las llamas. Y ahí había casi 180 daños, ¿eh? Y no ha muerto. ¡Selakoff! ¿Qué tal es Selakoff? Bien, ¿no? Venga, vuelve... Vuelve a... Mensajeros Pelipper y a mí me queda una misión más y pocos pisos, la verdad. Poquitos, poquitos pisos. Hola, no sé qué le traeréis, pero... Te vas a unir. No. Casi, habría volado, ¿eh? Pero no. No, no ha colado. Nos vamos por aquí. Sí, tira, 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 tira. Este es el P. No, no se une. Pues no te unas. Igual este sí lo hace. Por cierto, a Venusur le he quitado la lanza pétala, ¿eh? Y le he puesto la bomba a la boca. Debe meter. Nada. Pues seguimos avanzando. Y son los 8. Eh, hola, Sidra, ¿qué tal? Estaría bien que se unís con un Sidra, ¿eh? Sería muy bien. Poder oculto. Poder oculto. 56, ¿sóndalas? Al más que ha muerto rápido. Vente, Sidra. Vente, Sidra. Esta es la última misión. Creo que estamos en el piso 9. Los 9. Si no me equivoco, creo que quedan dos más. No sé si va a encontrar algo. No lo creo. No hace en el 8. ¿Vaya aranja o no? No, no está ahí bien cuerto. A ver, vamos a tocar con bomba lodo. ¿Salva esquina en la bomba lodo? Sí. Estas que se han movido. Se van a eso. Vaya, vaya tela. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, que se nos lía. Socorro. Que se lo ha cargado de un golpe, pero que me estás contando. Pero quítate de ahí. Que te va a matar de un golpe. No lo mates otra vez, por favor. No lo ha matado otra vez y lo agradezco. No falles, tío. Joder. Vaya tela con fallar los ataques. Sí, me pone malo. Porque fallar los ataques, tío. Me pone malísimo. Otra vez. Estoy sin PPS, tío. Pero ¿quién me estás haciendo los PPS, tío? He caído en otra trampa y no me he dado cuenta. Voy a recupar a las pilotas en día, por lo menos. A ver, busquemos las escaleras, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pero para qué te vas allí? ¿Pero quién te manda a irte allí? ¿Pero quién te manda? Inútil. No, inútil, tío. Sí son más fuertes que tú, tío. Sí son más fuertes que tú, tío. ¿Te quieres estar quieto? Joder. Que ya he perdido dos semillas de revivir por culpa de los uno haciendo el inútil, tío. Venga, vamos. Vamos, por favor, vamos. ¿Quieres salir? No, no quiero salir. Quiero seguir avanzando. No me dice que haya nada. Si no me dice que haya nada, es que no va a haber nada. Pero yo voy a ir hasta el último piso igualmente. Tampoco son muchos más. Pirotetnia, avántalo, por favor. Gracias. Menos diez. Me diría que el siguiente es el último. Se invita a revivir. Ah, que es un dito. Desaparece, por favor. Gracias. Bueno, ruinas o no, solo hay un own y ditos. A ver por qué se nos lía. Ha hecho ataque adicional. No, día soleado, no. No, no, día soleado, no. No quería hacer yo un día soleado. No quería hacer un día soleado. Quería hacer un álbum malodo. Pero sí que no tenía pp de álbum malodo. ¿Por qué me desaparecen los pp, tío? No entiendo por qué me desaparecen los pp. ¡Mátalo! Gracias. Vaya telagos un own, tío. ¿Por qué mis un own son más débiles que los que encontramos aquí? Salvajes. Enemigos. No sé, tío. Un own E. ¿Te unes un own E? No, no te unes. Pues no te unes. Me da igual que no te unas. Esto es un own T, parece. Mira, un own T se quiere unir. Pues nada, únete, un own T. Únete. Únete y... Y no mates al resto de un own que tengo yo en mi equipo, por favor. Anda, mira, pues sí tenemos algo especial en el último piso. ¿Qué hemos cogido? Poder oculto, cofre bello, cofre bello. Bueno, pues... Poder oculto, que es el ataque que tienen todos los un own. ¡Qué bien! Y los cofres que... Bueno, vamos a mis arcadéris, cupón bronceado, calcio... Únete con tonel... Vale. Vale, especie nueva. Sí, únete, únete. Sí. ¿Qué sonan todos? La pregunta es, ¿me aparece como especie nueva... Me aparece como especie nueva este uno, a pesar de haber aceptado ya el de antes? ¿Quiere decir eso que lo considera especie nueva porque es una letra distinta? Podría ser, ¿no? Podría ser eso como que podría ser que no. Que no tiene nada que ver, ¿no? Y que simplemente parece como especie nueva porque antes de entrar al territorio no lo tenía. No sé, eso solo lo podremos comprobar la segunda vez que venga a este territorio. Que no sé cuánto será. Venga, ahí está, no me la recompensa. Anda. Y esto ha sido bastante cortito. Así que haremos... Iremos a otro territorio ahora. No sé a cuál. Veremos al siguiente. No sé cuál será. Pincel se quiere unir. Venga, sí, únete. Ya veré si te he hecho, ¿no? ¿El portal está mental? Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Gracias por ayudar a la siedra. Toma la recompensa. Venga, dame todo. Dámelo todo. Estamos en el rango de llamante. Yo no sé cuál es el siguiente rango. El siguiente rango. Pero por lo visto hay un rango superior. No sé si hay un máximo, tío. Un rango máximo. Que no podemos superar ya. No sé si lo habrá. Pero si lo hay, supongo que será el siguiente a este. Vale. A la mañana siguiente. Nos despertamos. Hablamos con Dark como siempre. Vendrá Peli para dejarnos alguna misión del monte trueno. A estas alturas de juego. Y después de todo eso, nos iremos al siguiente territorio. A ver. ¿Qué tenemos? Minos de trueno. ¿Pero tú te crees a estas alturas de juego darme una misión de la mina de trueno? La voy a rechazar, evidentemente. No me quiero pagar nada. Vale. Eso por ahí. Vámonos al tablón de anuncios. A ver si por aquí tuviésemos alguna misión. Mira, en la Cueva de Solar no hemos estado todavía. En el resto sí hemos estado. Así que no me interesa. Bueno. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. A conseguir una caña. Vamos a dejar cosas aquí. Un lazo oro no me interesa. Manzanas. Con que lleve tres. Voy bien. Manzanotas con una. Voy bien. Eter máximo. Debería sacar uno más. Voy a sacar ahora uno. Por lo menos. Se me va a revivir. He gastado las tres. Lamentable. Lamentable, pero he gastado las tres. Así que voy a sacar otras tres. No sé cuántos me quedan. No sé cuántos me quedan, pero esto me está gustando ya poco. Semilla a revivir siete. Semilla a revivir quince. Vale. Bueno. No estamos mal. Dentro de lo que cabe no estamos mal. Semilla a pletora tenemos diez, tío. Me voy a llevar una, tío. Me voy a llevar una. No sé. No sé a qué territorio voy a ir, pero me voy a llevar una. ¿Y por aquí qué? ¿Qué, Cleón? ¿Qué me vendéis? ¿Me vendes Megalotar? Sí, sí, sí. Que estás al borde de la ruina, que Cleón, que ya lo sé, pero... Pero no me cuentes tu vida tampoco. Está el rayo solar. A ver, rayo solar combinándolo con el día soleado. ¡Ojo! Vale, rayo solar combinándolo con el día soleado es... Es algo a tener muy en cuenta. Voy a comprarlo. Voy a comprarlo. Rayo solar, que creo que además lo puede aprender Spectre. Yo creo que lo podemos aprender con Spectre, pero... Lo que normal es dárselo a Bensur. ¿Y aquí me vende todo ese día a revivir? Trae, trae. Trae, trae. Me las llevo, pero ya. Me las llevo... Me las llevo ya de ya. Llevo cinco semillas a revivir. Sí, creo que me voy a quedar con las cinco. Y ahora a ver. Rayo solar. Evidentemente lo puede aprender Bensur. Lo puede aprender Spectre también, ¿eh? Pero se lo vamos a enseñar a Bensur y le vamos a quitar... No sé si las trenadoras, tío. No sé si quitarle a las trenadoras, ¿eh? O el somnífero. Voy a quitarle el somnífero. Yo voy a quitarle el somnífero porque las trenadoras pueden ser interesantes y en caso de tener un combate contra un jefe o algo, creo que es más conveniente paralizarlo porque el somnífero se lo ha quitado muy rápido, tío. Y el paralizarlo hace que no pueda mover, sin que no pueda hacer nada. El somnífero también, pero el somnífero... Suele durar menos el dormido que el paralizado. Vale, con todo esto dicho y visto, vámonos al siguiente territorio. ¿Cuál va a ser? Después de la cueva meridional tenemos el Gran Mar. El Gran Mar... Es largo. Tiene pinta de ser bastante largo. 30 pisos. 30 pisos y tenemos misión hasta los 25. A ver, depende de cómo esté cuando llegue al 25, haré los 30 o no, pero... A ver, si la última misión va a ser el 25, lo más normal es que haga los 30. Llevamos a un menón al de mierda. ¿Qué? Trampa venenosa, joder, tío. Vale, pero esta vez venimos con manzanas, ¿eh? La última vez que vine a un mar, vine sin manzanas y fue una liada importante. No, 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 me da igual. Me da igual el envenenamiento. Tengo que lo aguantar. Me paraliza, ¿en serio? No, 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 déjate. Vale. Haz un chispazo y el carrero. Vale, y aquí Venusaur va a estar luchando contra un Mantai. Mantai, Pokémon de cuarta generación, ¿eh? Vale. Vámonos. Vámonos, vámonos. Bueno, primer piso a mitad de vida y envenenado. Me parece bien. Sanflora. A ver, Sanflora nos puede ayudar, pero ya... Ya empezamos aquí con los Pokémon desmayados, tío. A gastar manzanas. Esto tiene 30 pisos. Quillfish. Quillfish, Quillfish. Tiene punto tóxico, creo. Vale, no me he envenenado. He tenido suerte. He tenido bastante suerte. Ataca. Tupazo. Y adiós. Venga. Adiós. Esto sí que es adiós. Mira, Sanflora, te vas a quedar ahí, ¿sabes? Sanflora. Lo siento mucho. Le lo siento mucho, le lo siento mucho. Sí, sí, quiero continuar. No voy a perder más ese tiempo con un Sanflora, tío. Mantai. No le voy a matar de una pilotecnia. No. No. No le he matado de una pilotecnia. Adiós. Tenemos la pilotecnia esfera, así que no hay que preocuparse demasiado, pero... Pero así no deja de ser peligroso esto, ¿sabes? Amigos, tío, igual me lo podría haber ahorrado, ¿eh? Porque Darcy tiene chispazo, tío. Y son todos tipo agua. Sí, quizá me lo podría haber ahorrado. Vale. No hemos reclutado de nadie, tío. ¿En serio? Joder. Con las trampas, tío. Se lo ha quedado ahí todo el juego, ¿eh? Se ha quedado ahí y lo ha quedado el juego, tío. Con las trampitas. Vale. Wingull. Ah, claro. Joder. Es que con la... Con la petrosfera que he usado, ¿no? O la de la tinesfera, es para todo el piso. No solo para... No solo para esa sala. A ver. El único problema de esto es que si encontramos otro nido, pues... Pues a ver qué hacemos. Es el único problema, creo, a todo esto. Creo que voy a ir con Dark, ¿eh? Hombre, Mantai se quiere unir. Venga, únete. Claro. Uneteo, claro. Eh, sí. Voy a ir con Dark, tío. Voy a ir con Dark, tío. Si es que voy más seguro. Mucho más seguro. Arcanine. No sé ni qué Pokémon hay ahí, pero... Son todos tipo agua. Periscopio. Para aumentar la probabilidad de críticos. Corsolar. Hombre, Corsolar, ¿qué haces aquí? Pues hace morir. Como todos. Como estos Tentacool. Efectivamente. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? El Pokémon. El Arkane, tío. Hombre, Tentacool. ¿Te quieres unir? Creo que a Tentacool lo tenemos reclutado. Pero, bueno, si nos puede echar una mano durante el territorio... Pues eso que ya tenemos. Aunque, bueno, más que echar una mano, después lo que hace es molestar. Vale. ¿Veis? A Tentacool, por ejemplo, yo no le gastaría una semilla revivir. Si se muere, se muere. Si se muere, se muere. Porque es un Pokémon que tenemos ya reclutado y que me importa más que un poco. Vale. Joder. Voy a... Voy a... Beberme todos los éter, ¿eh? Voy a beberme todos los éter, tío. Porque no paramos de meter aquí chispazos. Por mucho que tengamos treinta... ¿Cuántos salen por piso, tío? Seis, siete. Nos da para cuatro o cinco pisos. No más. ¿Quieres abandonar el territorio? No. Quiero seguir. Acabamos de llegar aquí. Llevamos cinco pisos de treinta. Sigamos avanzando. Menos seis. Menos seis, menos seis. Pokés por aquí. Ya. ¿Ha hecho rayos solar Venusaur desde ahí? Sí, parece que el alcance le da. No sé el alcance tiene, pero... Desde ahí le da. Por aquí... Espectra se carga Quilfix. Me parece bien. Se carga Tentacool. Yo me voy a cargar a Slowpoke. Vamos a coger esos Pokés. Más Pokés. ¿Cuántos van? Así por curiosidad. Cuarenta mil. Casi nada, ¿eh? Cuarenta mil boques. Casi nada. Es que no nos sirven para nada. A no ser que de repente encontremos una tienda que clem no nos sirven para nada. Kaguto. Fuera. Tentacool. Fuera. Quilfix. Fuera. Kaguto. Fuera. Caen todos de golpe. Me encanta, nada. Está perfecto, vaya esto. Esto es que caigan todos de golpe. He estado bebidas potencia para... He estado bebidas potencia para mejorar el chispazo, ¿eh? Antes de este episodio. Y está surgiendo efecto, la verdad. Sin duda. Trampa, hombre. Pues muy bien. Pues ahora tenemos hambre. Pues comeremos unas manzanas. Y todos contentos con Corsola. Que si quiero unir. Sí, claro. Corsola sin nuevo. A Corsola, por ejemplo, se le gastaría una semilla de revivir. Aunque sea un poco más de mierda. Pues un poco más que no tenemos. Al igual que tampoco tenemos a Mantek. Hay que llevarle una valla a Tania a... A Cactur. ¿Tengo una valla a Tania? No tengo valla a Tania porque la he gastado. En algún territorio. Pero... Como en este juego te lo dan todo facilito. Pues tenemos una valla a Tania aquí. Y dos contentos. Poder pasado. Te lo cargas al Tentacool. Así. Se lo carga. Bien. Ahí tenemos la valla a Tania de Cactur. Está bien para ti. Vamos. Estás a tope. Estás pletórico, eh, Cactur. Misión publicidad. Vale. Otra misión más. Pero todavía quedan, ¿eh? Debería comprobar las misiones antes de meterme en los territorios porque... Bueno, o no. Realmente es que en este juego te dan los objetos y... Si tienes que traer algún objeto te lo ponen en el mismo piso. Para que lo encuentres. Pero en condiciones normales... En el pasado sí tendría que... Que comprobar... Las misiones. Vamos a Fleta Estático. Alza Llamas y a Carreo. Quieto. A ver. Corsola está luchando. No sé contra quién está luchando. Y nosotros necesitamos comer una manzana. No sé contra quién está luchando Corsola. Pero lo vamos a dejar ahí solo, ¿no? A ver. Lo vamos a dejar solo. Corsola contra Corsola. A ver. Lo voy a dejar solo porque le voy a dar una ballaranja para que no se pueda. Que no quiero gastar semis a revivir. Vale. Nuestro Corsola ahora mismo está a tope de vida. Y tiene el ataque aumentado. Así que déjate de tontería. Matar a otro Corsola. Pero quieres matar al otro Corsola, pedazo de inútil. Que te acabo de curar la vida entera. Te acabo de curar la vida entera. Y tenías el ataque subido. No me toquen los huevos, tío. Si se vuelve a morir, se queda ahí, ¿eh? Dragonite. ¿Qué hace Dragonite aquí? No sé. Ha caído fácil. Pero ojo. Ojo, que Dragonite. Bien. Menos un sube de nivel. Es el Apo Júbilo que está haciendo efecto para que suba más rápido. Y para que poco a poco vaya alcanzando a nuestros dos personajes principales. Dragonite fuera. Aquí hay un Pokémon desmayado en el piso. ¿Qué Pokémon era? Creo que no me interesaba mucho. Creo que era Lyron. Era Lyron el Pokémon. ¿Para qué quiere un Lyron tipo roca cero aquí? No sirve absolutamente nada. Y además ya lo tengo reclutado a Lyron. Creo que hemos hecho bien en pasar. Corsola si quiero unir. Mira, esto me va a servir para que si se mueran dos Corsola yo no los reviva. Así que sí, únete. Me he quedado sin chipazos. Tiene toda la pinta. Sí. Me he quedado sin chipazos. Y encima el moflete exártico falla. El moflete exártico no sé, tío. No tiene tan mala precisión para que esté fallando todo el rato. Vamos a gastar el primer ETER. Digo el primero porque voy a gastar varios. Los tres esos que llevo, los gasto seguro. Y ya veremos si me toca gastar alguno más o no. A ver, Horsea. No es falta de tonterías de foco de energía. Y si quieres sobrevivir, únete a mi equipo. Eso nos ha unido. Pero habrá más oportunidades. Y no debes aprovecharlas. Vale, Corsola debilitado. No sé, cabuto, de ahí. Te he dado una oportunidad de sobrevivir, cabuto. De que te vinieses conmigo. ¿No has querido? Pues mueres. Vale, Menonat. Menonat de momento está aguantando. Sorprendentemente. A ver que se nos lía. ¿Quién está combatiendo? ¿Contra quién? Manta y Corsola. Pero no veo al otro Pokémon. No sé si es que lo han matado. Sí, parece que lo han matado. Granmar, piso, menos trece. Vale. Horsea. Adiós. Hoy un poco me voy a ir dormido. Está liadita. Me la ha visto venir, eh. Me la ha visto venir. Estás luchando contra un Tentacol. Es uno de los Corsolas. Si me lo veo, me da igual. Yo he llegado a las escaleras, tío. No mueres. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Vale, no ha muerto. Vale, no ha muerto. Está casi muerto, pero no ha muerto. Wurple. Hay que salvar a ese Wurple. Venga, vamos. Hostia, que Corsola tiene recuperación, tío. Y el Corsola es inútil de antes. No ha hecho recuperación, tío. No solo no ha hecho recuperación, sino que ha estado una varanja y encima se ha muerto después. Muy inútil, tío. Muy inútil. Remorid, únete. Creo que con Remorid estamos a tope. Vale. Con Remorid estamos a tope. Lo que quiere decir que ya solo voy a aceptar Pokémon que sean nuevos. O que sean claramente mejores que los que tenemos ahora mismo. Pero vamos, que al final son Pokémon de tipo agua contra Pokémon de tipo agua. Que por muy superior a los que sean, no van a hacer tampoco demasiado daño. Wurple se une. No, no se une. La rescatamos. Ya, ya, ya. Ya me estoy aquí perdiendo. Estoy desvariando. No, no quiero abandonar el territorio. Vale, yo Remorid abajo y otro... Bueno, uno de derecha, otro abajo. Ahí está. Ahí está. Más Pokés por aquí. Un Eter que no va a venir muy bien. No, no nos va a venir bien porque está... Esta que no se puede usar. O esa es la teoría. La tripa la tengo tocada. Pero de momento así creo que podemos aguantar. Hasta ahora estamos a uno. Hombre, yo creo que ya a uno... Es momento de usar una manzana, ¿no? ¿Momento de comernos una manzana? Sí. Además tenemos manzana. Si fuese una manzana que te cura 100, esperaría quedarme a cero. Pero siendo una manzana... Horsea, adiós. Adiós. No se une Horsea, ¿eh? No se viene a botar a Horsea arriba. La derecha no sé ni qué Pokémon irá, pero ha muerto. Por mí, perfecto. Pidgeotto quiere que te llevo una valla safra. ¿Para qué quieres una valla safra contra las quemaduras en medio del mar? No, no. Explícame. Explícame, Pidgeotto, porque no lo entiendo. No lo puedo entender. Por si te vas... Te vas... Te vas... Sí, te vas. Vale. Ahí vamos. Ahoriz. Ahoriz, adiós. Sí, ahoriz, adiós. ¿O no? ¿O no? ¿Se quiere unir? Pues únete. Únete que no te tengo reclutado. ¿A quién dejamos fuera? Pues a Remoriz, que es el último en unirse. A Remoriz, que de los que tengo, es el último en unirse. Por tanto, que menos dinero me va a dejar, en teoría. Sí, quiero que Remoriz... Joder. Sí. Y de verdad quiero abandonar... Sí. Vale, ahora... Sí, vale. Sigamos. Pidgeotto, ¿qué tal? Debería tener una valla safra encima, ¿no? Sí. Pues para ti, crack. Me ganaré su máquina una fiera. Y ahora que estás súper contento, Pidgeotto... Pues me voy a ir al siguiente piso. Estamos más o menos por la mitad del territorio, ¿no? 17, más o menos la mitad llevamos. Queda otra mitad. Pirotecnia y Stardewl, que reloj. Vale, ahí está la valla safra, por si acaso no la teníamos nosotros encima. Y este es el Horsea, que no se une, tío. No se une, Horsea, tío. No se une. Vale, pero... Hay que llevar la venuna de a su lado. Vale, vamos a quitar la venuna del equipo. Mejor, por si acaso. Por si acaso, vale, que... No, no ha muerto hasta ahora, pero... Nunca es tarde, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo he visto aquí muchas cosas, pero parece que todo ha salido bien. Vamos a meter el moflete estático a este... Era la idea, la idea era meter el moflete estático, pero no. Pero no, ¿para qué? El moflete estático falla una barbaridad. Hay alguien luchando. No sé quién es. Córsola, Starmie... ¿Quieren ir a Córsola? No. Ah, Starmie es súper rival. Que ahora está pletórico por haberme matado a Córsola. Espérate, porque a este Starmie lo voy a calentar yo. ¿Vienes por aquí, Starmie? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No falles. ¡Pero no falles! Joder, tío. Es que vaya tela, la verdad. No lo iba a matar de un chispazo. Lo sé, pero no falles, tío. Paralízalo. Vale, he perdido el pletórico al estar paralizado, eh. Chispazo. Otro chispazo. ¿No muere? No ha muerto, eh. Uf. Joder, es que era un súper rival y pletórico. Veo normal que me haya matado la rapidez. Lo que no es normal es que hayamos fallado el chispazo, tío. Eso es lo que me ha tocado los huevos. Que me haya matado la rapidez es lo más normal del mundo. Pero lo que no es normal es lo otro. Oye, ¿las escaleras que están en la última sala o qué? Vaya tela. Eh, Menonat. ¿Qué pasa, Crack? Esto de tener que juntar a los Pokémon, tío, me parece ridículo. ¿Qué quieres que diga? A mí me parece completamente ridículo. Vale, ya está. Menonat que se va con Vileplume. Y nosotros que seguimos en el territorio de hoyo porque quiero llegar hasta el final. Yo creo que aquí no hay ningún Pokémon legendario ni nada raro. Pero bueno, encontraremos cofres o MTs o alguna cosilla de esas. Que nos puede venir bien. Seguimos avanzando. Gran Mar, piso. Menos 19. Y hay un Sanflora por ahí tirado. Del cual vamos a pasar. Lo siento mucho, Sanflora, pero... Pero ahí te quedas, eh. Es la segunda vez que vemos a ese Sanflora, pero... Ahí te quedas, eh. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Sanflora lo tengo ya reclutado. Y sí, bueno, algo podría hacer, pero tampoco te creas. Parece que es otra cosa. Porque no lo tengo reclutada para ser. Creo que ni siquiera paras. Así que sin duda es otra cosa. Completamente diferente al... Al Sanflora. Ojo el Vaporeon este y como aguantado el chispazo. ¿Qué ha sido eso? Ha hecho rayo solar. El Vaporeon suro ha hecho rayo solar. Podrías haberme tenido un día soleado. Y así golpeas en el primer turno. El chispazo. El paralizado. Las fallamas desde ahí le va a dar... Sí, y lo va a matar. Pilla por ahí, pilla por ahí. Quieto. Quieto. Manzana. Y ese Dragonite no sé si va a atacar con Dragonite o algo desde ahí. Velo sagrado. Pues toma Velo sagrado. Ah, te podrías haber unido Dragonite, tío. Habría estado muy bonito eso. Parasic está en la otra punta del territorio. Bueno, del piso. Lo siento mucho, Parasic, pero ahí te quedas. Y tú, Staryu, caes. Por atacar desde lejos. Parasic, lo siento mucho. Es probable que salgas en algún piso más adelante. ¿Vale? Cuando salgas en ese piso más adelante... Si me pillas de camino, te salvaré. Te vendrás conmigo. Y todos contentos. Hostias, todos contentos. A ver cómo hacemos esto, ¿eh? Vale. A ver, estaba pensando en una estrategia de... Vale, a ver. Vamos a hacer... Vamos a hacer aquí la estrategia. Día soleado. Vale, día soleado. Yo le pongo un Dark. Hago un chispazo. Espectra va a meter una pirotecnia o algo así. ¿Qué haces, tío? ¿Para qué he metido el día soleado? Crack. Crack. El día soleado era para que atacases con la pirotecnia o algo. Por mucho que sea poco eficaz. Bueno. No falles el mojete estático. A que me mata la Sterling. Si llega... Si no llega a matarlo Espectre, el Starmy me mata. Y me mata por la gilipollez de fallar el mojete estático, tío. Uf. Vale. Subimos los 12 niveles al mismo tiempo. Bueno, Espectre es mucho más roto, evidentemente. Y hay un Pokémon en la sala. No sé quién será. No se ha alcanzado a ganar. ¿Qué te alcanza? Alcanza. Déjate de fallar movimientos, tío. Es un poco molesto. Estoy fallando movimientos todo el rato. Venga, un ataque adicional y en tu casa. Escaleras, por favor. Escaleras. Sí, ojo, van a estar las escaleras. Ya estos... Estos pisos ya me están empezando a molestar un poco, eh. Hay que decirlo. Van a estar yo, una tabianda. Puso el talento negociador, vale. Esa pausa esfera no la puedo creer porque está el maletín lleno. Está el maletín lleno. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues dándole un enter máximo al chispazo. Aunque tampoco sé si esa pausa esfera sirve de mucha. De momento voy a cogerla. Escaleras. Sí, gracias. Y son los 22, eh. Nos acercamos al final, poco a poco. La nariz. Eso para esto. Hay alguien combatiendo. Están combatiendo contra un tentacruel. Mira, si lo matáis bien y si no, pues ahí os quedáis. Lo han matado, han matado al tentacruel. El manta y que ha matado al tentacruel. El mal perder, hay que decir que hace mucho. Muchísimo. Estar yo fuera. Vale, poques por ahí. Subimos. Escaleras. Vayamos a esas escaleras. Gran mar, piso, menos 23. Tienes el día soleado para combinarlo con el rayo solar. Además, ese día soleado se puede aprovechar más adelante o se puede aprovechar para aspecto. Pero nada, tú te peñas en hacer rayos solar y gastar dos turnos. Puede gastar dos turnos así. Pero yo creo que es mejor gastar un turno en día soleado y otro turno en rayos solar. Ojalá pudiese darle instrucciones. Pero parece un poco inútil en el Venus. Parece que no piensa demasiado. A ver, a ver, a ver, a ver. Que está habiendo ahí conflicto. Anoniza usado antiaéreo. Estar yo giro rápido. Tentacruel bomba ácida. Quieto, 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 quieto. Este éter lo vamos a beber. Lo va a beber, lo va a beber. ¿Por qué tiene el día soleado quitado? ¿Quién le ha quitado el día soleado? Vamos a ver. Ya está el juego aquí tocándome cosas de gratis. Yo no he tocado nada. Madre mía. Ahora veremos eso. Por aquí. Moflete estático. Moflete estático. Rayo solar. Vamos a dárselo al rayo solar mismo, tío. No sé. Y ahora, déjame un momento entrar en movimientos. Entrar en Venus. Y le vamos a activar tanto la treinadora como el día soleado. Que no sé quién los ha quitado. Chincho no. Vale. Y la manzana. Bueno, la manzanota no la manzanota, ¿eh? Manzanota. Vale. Pilla eso. Pilla un carburante. Y tenemos aquí las escaleras para avanzar al piso menos 24. En el siguiente, en el menos 25, tenemos la última misión. Pero nosotros vamos a llegar hasta el 30. ¿Ves? Ese ha soleado. Eso es lo que buscábamos. Venus. Eso es lo que buscábamos. Vale. Igual no era tan tonto. Vale. Igual simplemente, pues... El juego le ha vacilado un poco. Le ha quitado esos movimientos porque sí. Lo que tiene nosotros lo he quitado. Y ya está. Anda, mira un nido. No pasa nada. ¿Qué hay un nido? Por este paso. ¿Qué haces con ese goflete estático? Hijo de mi vida. ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver, ¿eres tonto o tonto? Tontísimo, tontísimo. De verdad, tontísimo, tío. Tontísimo, tío. Porque ha metido un chapoteo lodo. Tontísimo. No le he dado yo el chispazo desde aquí porque entendía que lo iba a hacer. Pero no, no lo he hecho. Vale, a pesar del chapoteo lodo hemos conseguido matar con golpe a... A todos. Vale. Que no leo en un momento. Insomnilente. Vale, aquí no hay una trampa. Mira, me da igual la trampa. Vamos a hacer hueco a lo que tenemos que hacer hueco. Semilla común. Vamos a comernos una semilla común. Vamos a hacer a Dark. Vamos a tener una semilla común. La otra semilla común se la vamos a dar a Spectre, por ejemplo. Y vamos a ir haciendo sitio para los objetos. ¿Qué hace? Pero de verdad, tío, de verdad. De verdad, tío, de verdad. Es que se ha cargado a Mantaig. Es que se ha cargado a Mantaig el pedazo de inútil atentacool, tío. Mira, atentacool me da igual. Qué inútil, Dark, de verdad. Qué inútil. ¿A quién se le ocurre que reviva el Anorith? Claro que revivirá al Anorith. Se ha cargado al Kabutops. No, sí, está muy bien que te hayas cargado al Kabutops. Pero pedazo de inútil. ¿Para qué haces el chispazo, tío? ¿Quién te manda hacer el chispazo, tío? ¿Quién le manda hacer el chispazo? ¿Quién te manda hacer el chispazo? Estando confundido, tío. Estar yo cuántas veces te vas a recuperar, crack. Vale, se te ha quitado la tontería de la confusión. Vale, ahora que se te ha quitado la tontería, coge esta bandana de ahorro. Cógete este de tres máximo. Trampa manzana. Bandana de ahorro ahora es una manzanota. Pues mira, me da igual. Porque para lo que servía. Y esto lo vamos a cambiar en el insonilente. Lo vamos a cambiar con algún objeto que no me sirva de nada. Por ejemplo, una semilla común de haber matado ahora a dos compañeros. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. La llave peculiar de Pintero. Vale, venga, vamos a buscar esa llave peculiar. Lo que no hemos encontrado es ninguna casa misteriosa esa, ¿eh? No hemos encontrado ninguna. La dragón ahí está caído sin demasiados problemas. Por aquí. Escaleras. Vale, mátalo. Hombre, Tentacro se quiere unir. Pues mira, que vamos a abandonar un Tentacro, así que sí. Únete. Vale, pues perfecto. Pues Tentacro es dentro. Tentacro es muerto. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, que eso nos lía. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Un Slowbro. Podéis con él. ¿Sois tres? Sí, podéis. Vale, aquí tenemos al JT. Llave peculiar. Y ahora me dirán que me puedo ir, ¿verdad? Me dirán que me puedo ir y yo diré, no. No me voy. Me quedo. Me quedo. No sé si con algún objetivo o no, pero me quedo. Me quedo. Si tengo suerte, me servirá quedarme. Si no tengo suerte, me quedaré para nada. ¿Quieres salir? No quiero salir. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Piso menos 26. Quedan pocos. Vale, 26, 27, 28 y 29. Quedan cuatro pisos. Porque el 30 entiendo que será un piso de estos de algún cofre, algún MC y todos contentos. Esa es la teoría. ¿Esto protección? Hasta guardia había hecho. No me había fijado, la verdad. ¿Esto qué es? Gafas de rayos X. De estas tenemos varias, pero yo creo que esto se va a poder vender bien, así que me lo voy a llevar. Vamos a dejar ahí una semilla común. Y seguimos, 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 seguimos. ¿Qué es eso? Lazo cura. Ahí se va a quedar el lazo cura. 30 cruel fuera. Escaleras. En verano M. Sí, 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 me da igual. Sí, me da igual. 27. Muy cerquita del final. Esto me lo voy a beber, trae. Recupera los chipazos. Recupera los chipazos y vámonos. Vámonos. Hombre, sí, dame. ¿Qué tal? Realmente el día soleado nos viene bien, porque es que el día soleado reduce la potencia de los movimientos de tipo agua, ¿no? ¿Puede ser? Yo diría que sí. Yo diría que sí. A ver. Este elixir lo vamos a cambiar con un éter. No me seáis tontos. Vamos a cambiar con un éter. Y el éter que se lo vea a alguien, tío. Aunque no sea muy necesario, pero... Vamos a dárselo para la bomba lodo, por ejemplo. Vale, ¿y esta esfera de aquí qué es? Una limpiosfera que hay que limpiar. Ahí se va a quedar esa limpiosfera, la verdad. Tienes que ir afuera. Gracias. Por aquí no vas a encontrar ninguna de esas escaleras, ¿eh? No. Ya lo estaba viendo venir yo. Por aquí, por aquí quizá. No. Multifortisfera. Hostia, eso tiene pinta de ser la hostia. Eso tiene pinta de ser buenísimo, ¿eh? Pilla eso. Pilla eso. No sé qué voy a quitar, pero... Pero sí hay que cogerlo. Por eso sube el ataque y ataque especial a todos los Pokémon. Para un combate contra un jefe puede ser la hostia. Hace desaparecer el agua y el magma del piso, desbloqueando así el camino. Secosfera. Primera vez que escucho yo de esto. Saluda. La saludable esfera esta no es muy útil. Mira, tenemos un calcio y un carburante. Tenemos un calcio y un carburante. Esto lo vamos a gastar. Calcio y carburante se lo vamos a dar a Spectre. Que es al que estamos chetando a tope. Ah... Sí. Vale. Eso por ahí. Vale. ¿Y ahora qué más? ¿Qué más podríamos tirar que me sobre? Pues una fuga esfera, la verdad. Una fuga esfera la podríamos tirar perfectamente. Vale. Slowbro, ¿qué tal? Ahora vamos a tener que hacer hueco para más cosas si encontramos cofres, ¿eh? Y MDS. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así como está. Piso número 28. ¿Qué encontramos? Pues encontramos Pokés. Y escaleras, por favor. Escaleras rápidas. Me encantaría encontrar escaleras rápidas. Quedan solo dos pisos. Para acabar este territorio. Sí, Drago, muére. Por si acaso te damos un segundo. Un Mantaic. Que también va a caer. Y que no se va a unir, no pasa nada. Tenemos a Mantaic. Vamos. Ahora sí. Al último piso. Con un Kingler. Ya no hay Kingler. Escaleras, por favor. Necesitamos las últimas escaleras. Las últimas escaleras, por favor. Las últimas escaleras. Por favor. Dejadme en paz. Dejadme avanzar hacia esas escaleras. Mira, espérate. Es que te voy a matar, Sidra. Por si acaso. No tengo un eso. No pasa nada. Da igual. Y ahora sí. Piso menos 30. ¿Qué tenemos? Tenemos un hierro. Hay cosas. Bueno. Sí, se puede decir que sí. Pero... Yo quería bolitos, tío. Yo quería bolitos, tío. No vamos a encontrar bolitos en la vida. Me habría gustado encontrar bolitos. Pero... El juego se empeña en no dármelos. Pues no me lo tengo, tío. No me lo haces. Estoy por meterme fuera de cámara, de verdad, os lo digo, al estanque cascada. Es que, de hecho, me voy a meter fuera de cámaras al estanque cascada a intentar conseguir unos bolitos. Anula osfera. Esto anula las habilidades. Mira, déjate de anular las habilidades. Me voy a llevar el cofre a ver qué tiene el cofre. Y nos vamos del territorio. Vale. Pues hemos completado el gran mar. 30 pisos. No era un territorio difícil. La verdad. Y bueno, pues hemos estado bien, yo creo. He metido acróbata, una valla cidra para subir los PS. Vale. Bien. Y aquí los Pokémon que se unen. Se une Mantaic. Sí. Quiero que se una. ¿Quién más se une? Se une 30 cruel. Córsola, es verdad. Córsola puede quedarse en la cala chica. Venga. Pues vente para el equipo. ¿Quieres ponerle un apodo? No quiero. Anorith también se une. Al mar del tesoro. Muy bien. Son 3. Staryu, ¿cierto? Staryu que se va al mar rico. Y por último, Tentacroel. Es el último Pokémon que hemos conseguido que se una en este territorio, en este gran mar. Seguimos reclutando Pokémon. Seguimos en busca de esos 400 y pico que son en este juego. No es mi objetivo. Bueno. Iba a decir que no es mi objetivo reclutarlas a todos. Bueno. Podría ser, ¿eh? Como objetivo secundario podría ser, ¿no? Ahora mismo mi objetivo es seguir jugando todos los territorios. Completar la historia secundaria. La historia esta de los legendarios, ¿no? Que tenemos. Que ya habéis visto que tenemos varios frentes abiertos. Y bueno, pues al final como consecuencia de ir por todos los territorios. Y ir reclutando todos los legendarios, pues iremos reclutando a todos los Pokémon del juego. Algunos se quedará, evidentemente. Después se reclutará el último legendario. Pero poco a poco, poco a poco vamos tirando. Vale, diamante. 21.000 puntos. Ya hay regular. Venga, sigue dándome aquí cosas. Proteínas y calcios. Más puntos. Más Pokés. Más de todo. Captur. Venga, dame más. Dame más. Vaya Tania. Venga, sí. Bebida PP. 150 puntos. 500 Pokés. Seguimos sumando. Ya llevamos el máximo 25% del rango de diamante. Y ha sido un día largo, como siempre. Ha sido un día largo. Tenemos algo especial. No lo creo, porque no hemos avanzado en las historias. No, no tenemos nada especial. Salimos de la base. Y como cada día, como cada mañana vendrá Dark. Y con esto dejaremos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.